Vamos, vamos muchachos, en este segundo tiempo vamos a dejar el alma en la cancha y vamos a ganar porque amamos esta ciudad, porque tenemos corazón y además las mejores propuestas. En la defensa, doble marcación a la inseguridad y en el medio campo tenemos la fuerza y la garra de las jefas. Vamos a apoyar a un millón de mujeres y en la delantera nos la vamos a jugar con los jóvenes, con transporte gratuito, otra ciudad universitaria y vamos por un segundo Chapultepec. Los necesito con coraje, jugando en equipo y los necesito con amor por esta ciudad. Este primero de julio, para jefa de gobierno, vota Alejandra Barrales. Vota por la Ciudad de México al frente.